La Municipalidad de Golfito recibió los materiales e insumos por parte de las empresas que fueron adjudicadas en el proyecto de mejoramiento de la infraestructura hídrica de las asadas del cantón dentro de la emergencia por COVID-19. Se trata de una inversión de casi 144 millones de colones, recursos que provienen de la Junta Regional de Desarrollo de la Zona Sur. Las asadas del cantón que se benefician con esos insumos son kilómetro 20, la palma, el almendro, porruja, la gamba, villabriseño, las gemelas, cañaza, las brisas y conte. Entre los materiales solicitados están cubetas de pastillas, tubos de diferentes tamaños, así como también tanques industriales de polietileno con capacidad de 22 mil litros, medidores de agua con accesorios y caja de metal, válvulas eliminadoras de aire, cloradores, válvulas de compuerta y hasta horas de maquinaria, entre otros. Este es un proyecto en conjunto entre Judesur, la Comisión Nacional de Emergencias, las asadas y la Administración Municipal, que busca brindar el preciado líquido como es el agua potable para mitigar los efectos del COVID-19.